Bienvenidos a este vídeo donde vamos a ver cómo es comprar Shilin Token. Con pocos exchanges que ofrecen esta criptomoneda, puede ser algo complicado saber dónde comprarla. Para ello, voy a usar la plataforma de KuCoin, que es una de las principales exchanges de criptomonedas y el que tiene una mayor cantidad de Shilin Token para comprar y vender al mejor precio. Si no tienes una cuenta con KuCoin, en la descripción o en el comentario fijado vas a encontrar un enlace para poder comprar Shilin Token con esta plataforma. Lo primero que debemos hacer es iniciar sesión en nuestra cuenta de KuCoin. Si no tienes una cuenta, se puede crear de forma muy rápida. Simplemente sigue los palos que te pida con el enlace en la descripción. Una vez dentro, el primer paso es tener fondos en tu cuenta. Es importante mencionar que para comprar Shilin Token tendremos que comprar previamente una stablecoin, en mi caso Tether, que es la más usada. Si tienes Tether en otra plataforma, puedes transferirla a KuCoin para poder comprar Shilin Token. Si no tienes Tether aún, vamos a ver cómo hacerlo. Nos debemos dirigir a BuyCrypto, Credit Debit Card. Aquí seleccionamos la forma de pago, en mi caso la tarjeta de crédito, lo que queremos comprar, USDT, que es Tether, y el importe. En mi caso, para este ejemplo, voy a hacerlo con 55 dólares. Seleccionamos el Payment Channel y pulsamos en Confirmar. Aquí seguimos los pasos que nos va a pedir para hacer el pago, como indicar tu tarjeta de crédito y listo. Ten en cuenta que a veces puede tardar unos minutos en confirmar tu pedido y que se refleje en la plataforma. Recibiremos un correo una vez haya confirmado la transacción. Para poder verlo, podemos ir a Assets y veremos que ahora tiene un valor equivalente al pagado. Para ver nuestra cantidad de Tether mejor, debemos ir a Main Account. Una vez en la Main Account, debemos buscar la criptomoneda. En este caso, USDT. Es importante, para comprar Shared Token, mover nuestros USDT a nuestra Trading Account. Para hacerlo, pulsamos en Transfer, Direction, Main Account, Tu Trading Account, y pulsamos la cantidad que tenemos. Le damos en Confirmar y ya podemos ir a la Trading Account para ver que tenemos Tether allí. Con Tether en nuestra Trading Account, nos debemos dirigir a Markets. Una vez estemos en Markets, debemos buscar Shared Token. En este caso, en USDT. La mejor forma es poner SHR para encontrarlo de forma más rápida. Una vez lo tenemos, pulsamos para que nos sirva el panel de compra y venta. Aspectos importantes aquí tener en cuenta es el gráfico donde podremos encontrar toda la información de la evolución de la criptomoneda. Y para poder hacer la operación, debemos bajar donde pone Spot, en la parte de abajo. Aquí nos tenemos que fijar en la parte de Buy, de color verde. Es importante indicar Market para que la orden se ejecute de forma inmediata. En la parte inferior, veremos los porcentajes de USDT que tenemos que podemos poner. En mi caso, voy a ir con el 100% de USDT que tengo, que es equivalente a 50 dólares. Pulsamos el 100% y le damos en Buy. Con esto, ya seremos dueños de SHARE Token. Para poder verlo con más claridad, podemos volver al panel principal en Assets Overview para ver que realmente tenemos SHARE Token en nuestra cartera. Debemos dirigirnos a Trading Account, que es donde está SHARE Token. Para poder retirar SHARE Token de KuCoin, vas a tener que transferir de tu Trading Account a tu Main Account los SHARE Token, como hemos visto anteriormente. En el caso de que quieras venderlo, vamos a ver cómo hacerlo a continuación. Para poder vender tu SHARE Token, debemos volver al panel anterior. Debemos volver a Markets, SHARE Token, USDT. Aquí debemos fijarnos en el botón rojo de Sale. Indicamos la cantidad que queremos vender y listo. En mi caso, voy a vender el 100% de mi SHARE Token, para este ejemplo. Recuerda marcar Market para que la orden se ejecute de forma instantánea. Ahora, ya volvemos a tener USDT en nuestra cuenta. Y para poder verlo, podemos volver al panel principal. Espero que te haya servido para ver cómo puedes comprar SHARE Token. Recuerda que en la descripción hay un enlace para que te puedas registrar con KuCoin y empezar a comprar SHARE Token hoy mismo.